¡Bravo! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Campeón. Campeón. Segunda categoría. Jugador de la Rioja, venido de la cantera de la quinta TDM. Campeón. Felicidades, campeón. Sí. P juur. Nuno No, no, no. Cuando el cama dijo que no quiere, se el nữa. Es cierto que no quiere hacer facoles. Aprovechemos.